Por la borrachera Mala amiga traicionera Mira como me tenés Borrachera, borrachera Si yo te vuelvo a encontrar Te voy a dar una palera Pa' que aprendas a respetar Que un hombre de esa manera No se le hace fracasar Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Tongo me quedé Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Tongo me quedé Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Tongo me quedé Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Tongo me quedé Borrachera, borrachera Yo de ti me vengaré Mala amiga traicionera Mira como me tenés Solo triste abandonado Sigo un peso pa' comer Quisiera pegar un grito Pero un grito vagabundo La maldita borrachera La maldita borrachera Es la maldición del mundo Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Solo me quedé Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Solo me quedé En la borrachera La maldita borrachera Y日本 En la borrachera Por la borrachera Solo me quedé Por la borrachera Ven ATK 時 Por la borrachera perdia mi mujer